Hola, en este video revisaremos la ciencia de tomar notas en clase, específicamente el método Cornell. Yo soy la doctora Gabriela Argúmedo y espero que este material sea de su interés. Bueno, ¿por qué se considera importante o por qué hacer una pausa para revisar cómo tomamos notas en clase? Bueno, ¿para qué molestarnos básicamente? Entonces, hay una ciencia detrás de todo esto, la importancia de tomar notas efectivas dentro de la clase. Abajo está la cita que ustedes pueden consultar con toda la información al respecto. Pero bueno, básicamente son algunos de estos puntos que les presento el día de hoy. Trato de resumir algunas de las ventajas de tomar notas en clase de manera efectiva. Primero, eso nos forza como estudiantes a estar activamente participando en la clase. Yo he tenido la experiencia con mis estudiantes que muchas veces reportan o mencionan que se distraen muy fácilmente. Entonces, si este es un problema que han identificado cuando están en clase, les invito a que traten de empezar a tomar notas que va a estimular que ustedes se mantengan más activos dentro de la clase. También esto ayuda porque tienen que, o es un requisito para poder tomar notas, rastrear el discurso del profesor. Todo lo que va diciendo el profesor, si ustedes van tomando notas, es un estímulo para que le vayan siguiendo el hilo conductor y eso favorezca la comprensión del tema. Les ayuda mucho para seleccionar la información realmente importante de la clase. Y un ejercicio que van a estar haciendo de manera automática al tomar notas es la paráfrasis de la información que el profesor da. Esto a su vez fomenta un proceso de reconstrucción de la información en la que ustedes ahora van a usar sus propias palabras para reconstruir lo que el profesor está contando. Y esto es parte ya del proceso de aprendizaje. También les permite codificar y actualizar conocimientos previos. Todo lo que ustedes ya sabían sobre ese tema, cuando ustedes toman notas, les fomenta este proceso de volverlo a, o como sumar a la información que ya tienen al estar haciendo las notas. Entonces, durante la clase tiene todos estos beneficios y estos procesos están jugando todo el tiempo mientras nosotros tomamos nota. Una vez que termina la clase, también facilita que puedan recordar y comprender los temas. Si necesitan estudiar para prepararse para un examen o retomar algún tema porque no lo comprendieron bien en clase, buenas notas, contar con buenas notas, les va a permitir recordar y comprender el tema. Bueno, esto de tomar las notas, además de que puede ser un proceso empírico de darnos cuenta que funciona, aunque nos pudiera ayudar, tiene mucha ciencia detrás. Y hay ya muchísima investigación al respecto sobre cuáles son algunas de las ventajas de ser un tomador de notas, por así decirlo, de manera activa. Entonces, este es un ejemplo que les traigo, es solamente uno de muchos artículos que hay allá afuera, donde se estudió, en este estudio que están viendo en pantalla, se estudió cuáles eran las diferencias entre las notas que tomaban los estudiantes que tenían un alto desempeño académico con respecto a aquellos que tenían un desempeño académico promedio y otro con problemas de aprendizaje o debilidades al tratar de aprender. Entonces, lo que encontraron en este estudio, por ejemplo, fue que aquellos estudiantes que generalmente tienen mejor promedio, sus notas lo que tenían era que habían identificado los puntos más importantes de la clase. Es decir, si bien no se sabe si realmente las notas o tomar buenas notas o notas eficientes te haga un mejor estudiante, lo que sí se sabe es que es una habilidad que te permite seleccionar mejor la información de tus clases y potencialmente te podría ayudar a obtener mejores resultados académicos. Bueno, y yo sé que hay muchas formas de tomar notas, cada quien tendrá un estilo que les guste, hay quienes a lo mejor no les gusta tomar notas, solamente esta es una invitación para repensar que esta puede ser una buena opción. Hoy me voy a enfocar en el método Cornell, pero bueno, hay otras, por ejemplo, el pensamiento visual, que lo podemos ver en otro video más adelante. Es también súper eficiente para organizar las ideas y bueno, hoy me enfoco en el método Cornell. El método Cornell fue diseñado por Walter Polk de la Universidad de Cornell. Se lanzó este método en el libro How to Study in College, que fue lanzado desde 1962 y lleva hasta la fecha 11 ediciones, lo cual refleja el éxito de este material y básicamente se centra en un método que permite al cerebro comprender y retener mejor la información. Se puede utilizar de muchas formas o más bien es un método muy versátil, que puede ser útil tanto en clases presenciales, en línea, tutorías, asesorías o incluso cuando estamos leyendo libros, también lo podemos utilizar para tomar nuestras notas. Se fundamenta en las cinco R's, que son registrar, que es al momento de estar tomando notas en clase, resumir, que es parte de los formatos del método Cornell, que ahorita les voy a explicar, permite recitar porque ustedes pueden hablar y repensar y hacer un discurso con ustedes mismos sobre el tema, reflexionar y después para estudiar, para prepararse para algún examen o actividad, les sirve para revisar el tema. Bueno, ¿en qué consiste este método? Nosotros lo que vamos a ocupar es una hoja o nuestros cuadernos que ocupamos de manera tradicional, que la vamos a dividir o vamos a hacer un rectángulo como el que vemos en pantalla y la vamos a dividir primero en dos columnas, izquierda, derecha y luego la parte superior e inferior. En el caso de la columna derecha, esa va a ser el espacio, ese es el espacio que vamos a ocupar para tomar nuestras notas generales, es lo que generalmente tomamos en clase, como notas arbitrarias, así lo que vayamos recordando, lo que creemos que es más importante, tratamos de tomar lo más que se pueda de información, esto nos ayuda mucho a seguir el discurso del profesor y tratar de capturar lo más que se pueda de información. Vamos a tener del lado izquierdo la columna de notas clave y preguntas. Aquí vamos a poner solamente esas palabras clave o información súper, súper precisa, específica que consideremos del tema que se revisó en clase. También podemos agregar preguntas que nosotros nos hayamos hecho en el momento o preguntas que podamos usar para estudiar posteriormente. Y finalmente en la parte de abajo va a ser una columna de resumen, donde vamos a hacer un esfuerzo por parafrasear, por escribir ahora con nuestras propias palabras el contenido de esa hora o 40 o dos horas de clase, ¿sí? Entonces el orden de trabajo es primero columnas generales, notas generales, clave y resumen. Una vez que tengamos esto, cuando nosotros queremos repasar lo que vimos en clase, generalmente lo que se puede hacer es cubrir con una mano la columna de notas generales y solamente tratar de hablar en voz alta o mencionar en voz alta los contenidos de las columnas, de la columna dos de preguntas clave o temas clave. O la otra es hacernos nosotros mismos esas preguntas que nos hicimos en clase para repensar qué es lo que revisamos y esto nos sirve un poco incluso para memorizar. Y el resumen siempre va a estar como ahí disponible para que nosotros tengamos el contexto del tema y podamos regresar a él siempre que lo necesitemos. Reitero, hay muchas formas de estudiar, hay muchas formas de tomar notas. Este es solo un método que se ha mostrado eficiente y espero que lo puedan implementar en sus técnicas de estudio. Gracias por su atención, soy la doctora Gabriela Argumedo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.